A la espera de que comiencen las obras de adecuación de la estación de policía del Berlín, prometidas desde hace varios meses, se encuentra el comandante del séptimo distrito de policía. La preocupación es porque cada día se presentan varias capturas en la ciudad y todos deben ser conducidos al Berlín, lo que genera hacinamiento. No se ha arreglado en absoluto, no le han metido un solo peso a ese Berlín, está en unas condiciones de inseguridad no tan muy buenas. Los mismos vecinos se han venido quejando porque a veces son paredes muy blandengues y que pueden correr el riesgo de tumbar una pared y haber una fuga masiva. Toda esta información ya la tiene clara, no solamente la Procuraduría la tiene clara. Los problemas de hacinamiento continúan y los convenios con los municipios para el sostenimiento de los sindicados todavía no se firman. Ya se han hecho un sinnúmero de reuniones entre la administración municipal, entre el INPEC, la policía, la Procuraduría y la verdad pues las soluciones no se han dado. Nosotros tenemos un hacinamiento total en el Berlín, alcanzamos a bajarla en un tiempo perentorio a siete capturados, pero ahorita nuevamente tenemos más de 25, constantemente se vienen capturando personas y con un antecedente es que todos son de aquí de Cartagua. Ya no se está recibiendo capturados de otros municipios porque de acuerdo a la nueva normatividad y de acuerdo a las reuniones que se han hecho, cada administración debe responder por sus capturados. Con el INPEC se ha llegado en algunos casos a tener unas contraspretaciones de servicios cuando nos piden vehículos, cuando nos piden algunos apoyos y ellos pues muy amablemente nos han ayudado en sus medidas a recibir algunos capturados. Sin embargo la norma es clara de que los indiciados deben de asumir los alcaldes municipales y ya las personas que estén condenadas si efectivamente el INPEC las recibe. Pero ahí estamos con estas reuniones, creería que este fin de semana nuevamente por parte de la policía vamos a tratar de convocar con la ayuda de la Procuraduría a las administraciones a ver si llegamos en un punto de acuerdo porque digamos que están enlodadas, el tema es por algunos convenios que no han firmado algunas administraciones municipales. A su vez, los cerca de 25 sindicados que en promedio hay allí, expresaron su preocupación por la situación en la que tienen que convivir. El problema es que necesitamos que nos ayuden para el gobierno de la cárcel porque hay mucha gente aquí, necesitamos trabajar mucha gente que nos está llenando mucha gente acá porque los viejos traen nueve de la calle y los viejos nos quedamos muy estrechos en cada celda porque en cada celda son trece y nada más ocupación hay nada más de nueve. Entonces necesitamos también una ayuda para que nos colaboren para poder recibir visitas porque acá estamos muy encerrados, sin visita ni nada. Agua porque hace calor, en la disco subiendo el vapor.